Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer bacon ¿Dónde está el bacon? Aquí Haremos el microondas Listo, ahora ¿Lo ves así? Está mojado ¿Lo vas a calentar? Sí Ahora debes de buscar Bacon Ah, sí, poquitos Ya le puse el bacon ¿El bacon es de Burger King? ¿Cuánto dice bacon? Yo no sé ¿Me le ponen a stop? Y a stop Y un minuto Se está cociendo Qué rico, qué rico Así quedó esta delicia Qué rico se ve Nos veremos en un próximo Bye Bye